Iniciando con el tema de las organizaciones de la sociedad civil, anunciarles que el día de hoy sale en medio la convocatoria del Comité Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil para la entrega de los 7 millones de pesos. El año pasado, si bien recuerda, el tope era el 3.5, anteriormente en esta entrega participaba tanto el Estado como el municipio. Yo últimamente no sé por qué razón, el Estado está por su parte, el Ayuntamiento está por su parte, ojalá que se pueda revivir para que los dos estemos de la mano y que fluya más recursos. Pero lo más importante es que hace un año me comprometí con ustedes y que si teníamos el apoyo del Cabildo, que afortunadamente lo tuvimos, se duplicó. Y de 3.5 ahora van a ser 7 millones de pesos. Tenemos registrados en el Ayuntamiento 433 organizaciones de la sociedad civil y nosotros consideramos que cuando menos 140 de ellas van a ser beneficiadas con proyectos de hasta un tope de 50 mil pesos. Y decirlo aquí que la decisión de quien va, merece o se le va a entregar este recurso no depende de funcionarios de gobierno porque de los 16 que participan en esta decisión, solamente dos o tres son funcionarios de gobierno. Creo que con el apoyo y las opiniones de ustedes se han transparentado estos recursos y le toca que realmente presentan los mejores proyectos.